Hola, hoy es martes 9 de febrero del año 2016. Bienvenido a Tecnogerente al Día. Tecnogerente al Día es un podcast diario, de corta duración, donde hablamos de temas relacionados con tecnología para gerentes. Queremos de una forma breve que gerentes, presidentes y en general la alta y la media gerencia de todo tipo de empresas se llenen información de alto valor para sus labores empresariales y su vida personal. Mi nombre es Andrés Julián Gómez y los invito a seguirme en Twitter con el usuario arroba andresjgómez y les doy la más cordial bienvenida a Tecnogerente al Día. El tema de hoy es ubicando a los usuarios en internet y a través de múltiples dispositivos. El día de ayer hablé en Tecnogerente al Día de algunos de los principales elementos que deberían incluir una estrategia móvil que cada vez es más y más importante y es extraño encontrar una empresa que no requiere una estrategia de este tipo. Y hoy voy a hacer un complemento de lo de ayer mirando un ángulo diferente que incluye mucho el elemento móvil e incluso un tema que brevemente introduje el día de ayer. Es importante que en internet nosotros podamos detectar nuestras empresas, podamos detectar a nuestros usuarios y potenciales compradores. Desde hace ya varios años se creó una tecnología que usualmente se conoce por el nombre de Retargeting en inglés, aunque algunas veces también se conoce, aunque no es exactamente lo mismo como Behavioral Targeting. La idea de estas tecnologías es que le hacen seguimiento a los usuarios y empezamos a detectar sus patrones de navegación en internet para ofrecerles publicidad y productos personalizados. El funcionamiento Retargeting es relativamente sencillo y lo voy a explicar a continuación. Usualmente lo que pasa es que un usuario cualquiera, de cualquier parte del mundo, visita una página web. Por ejemplo, la página web de una tienda, un producto específico. Por ejemplo, un celular, un computador, una camisa, algo visita. Y a través de un elemento que existe hace muchísimos años en internet que se llama el cookie, podemos identificarlo. Entonces sabemos que el usuario X de tal navegador mostró por lo menos interés por un producto específico. Incluso la tecnología llega a tal punto que puede llegar a conocer si el usuario solo estuvo interesado o si, además de interesado, también compró el producto y pues ya no es necesario hacerle este Retargeting. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese usuario muestra interés, pero no finalizó la compra, empieza a perseguir la publicidad por internet y seguramente a ustedes les ha pasado. Entonces uno empieza a ver publicidad de ese producto o de esa tienda o de esa página web que uno visitó en redes sociales, principalmente en Facebook, empieza a salir en blogs, en periódicos, bueno, en todo tipo de portales. Y nos persigue de pronto por 15, 30, 45 días, dependiendo de cómo se configure. Y la idea de esto es que va a ser mucho más probable que ese usuario vuelva al sitio web, vuelva a comprar porque ya una vez mostró algún interés y que eventualmente pues se convierta en un usuario comprador, que es lo que queremos. Como les digo, esto funciona con una tecnología muy antigua que son las cookies. Las cookies son las que nos permiten muchas veces estar logueados en sistemas, en Gmail, en Google, en Facebook, en Twitter, cuando accedemos a nuestras cuentas bancarias. Generalmente hay un cookie detrás que es el que nos detecta como usuario único. Las cookies han sido un poquito, llamémoslo de alguna manera, problemáticas, que han generado cierto resentimiento entre algunas personas porque especialmente en países como Estados Unidos, como Canadá, muchos de los europeos que valoran mucho la privacidad consideran que el cookie es invasiva. De hecho, hoy en día vemos muchos portales, principalmente de Europa, pero eso está llegando a todo el mundo, donde cuando un portal utiliza estas llamadas cookies, tiene que poner un aviso diciéndole al usuario qué las utiliza y para qué las utiliza, y el usuario tiene que estar de acuerdo con el uso o no de las cookies. Toda esta tecnología de retargeting con las cookies funciona bastante bien cuando un usuario accede desde el mismo computador. Por ejemplo, si yo estoy navegando desde mi computador de escritorio o portátil todo el tiempo y utilizo el navegador Chrome, pues va a ser muy fácil que me rastreé y me muestre mucha información. Si yo estoy cambiando entre Chrome, estoy cambiando entre Firefox, entre Internet Explorer o el nuevo Edge, pues le va a ser más difícil, por no decir imposible, rastrearme. Y lo mismo está sucediendo hoy en día, que los usuarios tienen múltiples dispositivos. Tienen no solo su computador, sino también celulares inteligentes, tablets, incluso televisores inteligentes y muchos más dispositivos para navegar por Internet. En este caso, el retargeting no funciona. ¿Por qué? Porque el cookie, por ejemplo, si yo navegué en mi computador, no hay forma, por lo menos inicial, para que si yo después sigo navegando en el celular o en el tablet, sepa que yo soy el mismo usuario. Entonces, hay como que se rompe la cadena del retargeting. Entonces, aquí entra un nuevo tema que es lo que se llama el cross device targeting o el targeting a través de muchos dispositivos. Y la idea es buscar mecanismos para identificar a ese usuario, que no importa si el usuario navegó inicialmente, por ejemplo, entró a la tienda de Amazon en su computador y después entró a Facebook en su celular. Oiga, qué bueno poder identificar a ese usuario y saber qué le gustó en Amazon para que en mi celular o en ese celular la publicidad en Facebook esté alineada con lo que él visitó en Amazon en su computador. Para eso se han creado dos tecnologías que todavía están en sus primeras etapas, aunque muestran ser muy prometedoras. Una es por el lado determinístico y el otro el probabilístico. Entonces, voy a explicar también muy brevemente de qué se trata esto. El determinístico es la forma más precisa y es la que sería ideal, pero es que es un poquito difícil aplicarla. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, si nosotros estamos en nuestro computador como usuarios logueados a Facebook o a Google o a algún sitio similar y, por ejemplo, ese Amazon tiene el cookie de Facebook o de Google, pues van a poder identificar fácilmente. Y como ante Facebook y Google, ellos saben exactamente cuál es mi nombre, cuál es mi correo electrónico, cuál es el número de usuario, van a saber exactamente cuál es mi patrón de navegación. Después, si yo entro a mi celular y estoy también logueado en mi celular en ese Facebook o en ese Google, pues van a poderse dar cuenta que ese usuario estuvo en Amazon, que estuvo en una cantidad de tiendas y que visitó tales productos. Porque saben que es exactamente el mismo usuario y ahí no hay probabilidad de que se equivoque. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, en el caso de los celulares inteligentes, tenemos muchas apps, todas estas apps tendrían que estar logueadas en Facebook y o Google o el sistema que se utilice para poder saber que es exactamente el mismo. Entonces, funciona, pero requiere que el usuario esté logueado en muchas plataformas, cosa que usualmente no hace. En el segundo campo de este cross-device targeting está el que les decía que es la probabilística. Lo que intenta hacer este software es analizar los patrones de todos nosotros, los usuarios, y adivinar. Adivinar, oiga, yo creo que este usuario que está navegando en ese celular o que está en ese app debe ser Andrés Julián Gómez porque es que tiene ese patrón de compra, porque él usualmente accede desde esta IP o usualmente accede desde Bogotá. Entonces, yo creo que hay una probabilidad de que este usuario sea Andrés Julián que ha mostrado interés en Amazon y en tales productos. Entonces, yo le voy a enviar publicidad o información relacionada en su móvil, en su televisor, en todos esos temas. ¿Qué es lo que pasa con este tema probabilístico? Que no tiene 100% de precisión porque él está adivinando, intentando detectar los patrones. Y él se va a volver más preciso a medida que yo navegue mucho más, mucho más, mucho más, y que él me pueda rastrear, porque de pronto no me puede rastrear en el 100% de los portales a los cuales yo ingreso a Internet. Hay estadísticas que dicen que esto puede tener una precisión más o menos del 90%, incluso un poquito más, si tienen mucha información sobre un usuario. Entonces, es bastante bueno, pero seguramente esto se va a ir desarrollando y se va a ir desarrollando con otros temas como la inteligencia de negocios, redes neuronales, y unos temas que son bastante complejos, pero nuevamente buscando ser cada vez más precisos, y así el usuario no se me identifique. Lo voy a decir de esta manera, si el usuario no alza la mano y diga yo soy tal, que yo lo pueda identificar independientemente del dispositivo donde esté. Por ahora esto se utiliza mucho para publicidad, pero seguramente lo vamos a ver otras funciones bien interesantes de cómo podemos rastrear al usuario. Aquí va como un pequeño bono, un paso adicional muy interesante. Por ejemplo, si nosotros tenemos tiendas físicas, ¿podemos tener la tienda en internet? Sí o no, no importa. Pero si tenemos tiendas físicas y hemos detectado un usuario que se ha interesado por nuestro producto, que ha entrado a nuestra página web, si tenemos tienda en línea también, si ha entrado a nuestras redes sociales, ¿qué tal que su usuario va con su celular y entra a una de nuestras tiendas y a través de alguna tecnología lo podemos detectar y le podemos decir a los vendedores, mire, ahí está entrando el señor Andrés Julián Gómez, él tiene este patrón, ha estado mirando estos productos, por favor, atiéndalo muy bien. Bien, sería genial y ese es uno de los sueños de opio que hay en el mundo del marketing y poco a poco vamos a llegar a eso. El mensaje es que cada vez va a ser más importante detectar a nuestros usuarios y en el tema de internet específicamente que es relativamente más fácil que en otros mundos. Estas tecnologías van a seguir avanzando y las empresas que usen estas tecnologías que sean pioneras, estoy seguro que se van a beneficiar ampliamente porque van a conocer muy bien a sus usuarios y se van a poder anticipar a sus necesidades. Entonces, para que lo tomen muy en cuenta, señores gerentes, miembros de altas y medias gerencias. Les agradecemos por escucharnos el día de hoy. Recuerde que en www.tecnogerente.com hay más podcasts y videoblogs con temas relacionados. También lo invito a que me siga en Twitter con el usuario arroba andresjgómez donde además podrá hacer sus preguntas o comentarios sobre Tecnogerente al día. Igualmente, le invito a que visite mi página web personal en www.andresgómez.com y la página web de mi firma consultora inoffentergyconsulting en www.i2.gy Lo repito, www.ilatina2.gdgato.gdyuka Recuerde que la tecnología es un gran aliado para su organización y que en Tecnogerente al día abordamos esta temática de una forma sencilla, agradable y cercana. Hasta el día de mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!